Bien, pues buenas tardes. Muchas gracias a los medios de comunicación asistentes, compañeros de corporación y técnicos municipales y dar la bienvenida a la Asociación de Comerciantes de Alcalá, que nos acompaña con la presencia de su junta directiva, de su presidente, Juan D. El motivo de esta rueda de prensa es presentar una ambiciosa campaña de cheques consumo que, desde el área de comercio, se ha estado trabajando con bastante insistencia en las últimas semanas. Como saben, en el presupuesto actual de este año hay una partida contemplada de 300.000 euros, que ya se desgranó en su día y se presentó, de esos 300.000 euros que van íntegramente destinados a apoyo de pymes y autónomos. Lo que es la acción más importante y con más recursos es esa campaña de bonos, que ya se anunció entonces, que está dotada con 120.000 euros. A parte de esa campaña de bonos, quiero recordar que ya se concedieron una ayuda por compensación por gastos de cierre, el cierre que tuvimos obligado en el mes de abril, y que se encuentran vigentes también y dotadas presupuestariamente la línea de ayudas para apertura de nuevos establecimientos, casco histórico, zona norte y aldeas, que puedo decir que este año seguramente batamos el récord, se va a batir el récord porque hay bastantes negocios que han abierto en estos entornos y ya han venido preguntando e interesándose por estas ayudas. También tenemos la de moda de iniciación de pymes e imas de maíz, que hoy se han explicado, además, en el vivero de empresas, a todos los empresarios del plástico, esta línea de ayudas para fomentar la investigación y el desarrollo. Y, por último, la ayuda a alquiler de bajos comerciales y naves industriales. En referencia al proyecto de cheques consumo, responde a una intención del equipo de Gobierno que fue totalmente consensuada con la Asociación de Comerciantes. Esta asociación también nos planteó esta necesidad de que ellos veían bien promover este tipo de actuación que ya en algunas ciudades se había puesto en marcha y había tenido bastante éxito. De hecho, nos hemos fijado en esos modelos de otras ciudades, cómo funcionaron y, bueno, creo que de todo lo que vimos hemos buscado el más cómodo, sobre todo para el consumidor y aquel que pueda tener más impacto en el comercio local. Los objetivos que perseguimos con esta campaña de cheques consumo, que, como digo, son 120.000 euros el presupuesto, es la promoción y estimulación, dinamización del sector comercial y de servicios de Alcalá de la Real. También pretendemos incentivar e impulsar las compras en los comercios locales y, fundamentalmente, reforzar la imagen de Alcalá de la Real como centro comercial de compras, una imagen que no debemos perder. De hecho, la campaña está dirigida a dos objetivos, dos sectores. Uno, por un lado, los comerciantes, que son los de Alcalá de la Real, pero el consumidor no tiene por qué ser de Alcalá de la Real. Es decir, que con esta campaña lo que pretendemos también es que venga gente de fuera de Alcalá de aquí, que puedan optar a estos bonos de consumo, a estos cheques y hagan sus compras en Alcalá de la Real. Es decir, están abiertos a todas aquellas personas que decidan venir a comprar Alcalá de la Real, sean de aquí o no lo sean. ¿Quiénes son los destinatarios de esta campaña? Pues son los comercios de Alcalá de la Real no esenciales. Es decir, aquellos que se han visto abocados al cierre obligatorio durante el año pasado, este año también tuvimos una semana, aquellos comercios que han sufrido restricciones de horario y aquellos comercios que han sufrido también las restricciones perimetrales. Como ya todos sabemos, Alcalá tiene un importante núcleo de clientes, de consumidores que vienen de las provincias cercanas de Córdoba y de Granada y también de otros municipios de Jaén. Bueno, pues las restricciones perimetrales que hemos sufrido hasta prácticamente el mes de mayo han hecho bastante daño porque buena parte de nuestra clientela viene de fuera del municipio de Alcalá y de fuera de la provincia de Jaén. La forma de gestionar estos 120.000 euros me gustaría desgranarla en aras de las transparencias, porque además se acaba de firmar un convenio donde hemos establecido la regulación de esas ayudas. De esos 120.000 euros, 16.050 exactamente, se destinan a sufragar los gastos de campaña. Es un dinero que íntegramente aporta al ayuntamiento y, a través de ese convenio, va a ser la Asociación de Comerciantes quien se encargue de gestionar la campaña. Ellos se van a encargar de la promoción, de la difusión de los bonos, de la contratación de la persona que gestionará la campaña y que, además, va a estar en un punto habilitado en el Paseo de los Álamos, en el antiguo kiosco de prensa. Va a tener un horario diario para atender a los bonos, tanto a los comerciantes que necesiten cualquier tipo de información como a los consumidores que quieran adquirir esos bonos. También, con estos 16.050 euros, la Asociación va a adquirir el software o plataforma informática necesaria para gestionar la adhesión de los comercios participantes, la emisión y circulación de bonos. La campaña se va a desarrollar en dos fases, que abarcará una primera de 1 de agosto a 31 de octubre, o, mejor dicho, de 2 de agosto a 31 de octubre. Si bien aquellos comercios que estén interesados en adherirse –y ahora lo explicará Juan de Dios–, la fase de adhesión de comercio a la campaña va a comenzar antes, va a comenzar en la segunda quincena de julio y, para el público en general, va a estar abierta a partir del 2 de agosto. Lo dicho, de 2 de agosto a 31 de octubre habrá 50.000 euros disponibles en esta campaña. Creemos que se va a cubrir quizás el mes de agosto no tanto, pero en el mes de septiembre y octubre, con el inicio de la campaña escolar, creo que va a ser un buen momento para dinamizar las compras en Alcalá la Real. Y habrá una segunda fase entre el 1 de diciembre y el 28 de enero, enfocado, fundamentalmente, en las compras de Navidad, rebajas y cuesta de enero. Otros 50.000 euros. Tengo que decir que, si en la primera fase no se consumen los 50.000 euros, evidentemente, el sobrante irá destinado a esa segunda fase entre 1 de diciembre y 28 de febrero. Con ello, con esta campaña de cheques consumo, hacemos una apuesta clara desde el Gobierno municipal por nuestro tejido económico más afectado por la pandemia, como es el sector comercial y de servicios, y, en especial, aquel que fue considerado no esencial, que desde el inicio del COVID ha sufrido cierre obligatorio, horario y confinamientos perimetrales, como he indicado anteriormente. Por último, me gustaría invitar a todos los comercios a adherirse a esta campaña, a participar. Y otro objetivo que también creo que subyace dentro de esta iniciativa es fomentar el asociacionismo. Es decir, que aquellos comercios vean las ventajas que tiene de adherirse a una asociación de comerciantes, que, como dije en el día de la presentación de Alcalá, la asociación de comerciantes tiene que ser una de las principales asociaciones que tenga un municipio. Y dice mucho del poder económico y pujanza que tiene un municipio cuando una ciudad o un municipio como Alcalá pueda tener una buena y, sobre todo, numerosa asociación de comerciantes que esperemos. Bueno, pues que esto sirva también para daros ese empuje que os va a venir muy bien. Pues doy la palabra a Ariadna Cobo, la concejal de comercio, a la que tengo que agradecer todo el trabajo que ha desarrollado junto con Lola. Y va a desgranar exactamente, pues bueno, en qué consiste los cheques, las cuantías que se han establecido y los comercios destinatarios. Sí, buenas tardes a todos y muchas gracias por la asistencia. Como ha dicho ya el señor alcalde, este programa se engloba dentro del plan de apoyo a pymes y autónomos de este año 2021 y se articula mediante un convenio de colaboración y cooperación entre el Ayuntamiento de Alcalá de la Real y la Unión de Empresarios de Alcalá para su estudio previo, creación, puesta en marcha de la campaña, incluyendo además la dotación de recursos materiales y humanos necesarios para llevar a cabo esta iniciativa y su promoción. El programa denominado Cheques Consumo Alcalá de la Real va a ayudar a sensibilizar a los consumidores locales de la necesaria contribución del comercio de la ciudad como generador de riqueza, creación de empleo y motor de la actividad económica de nuestra localidad. El objeto del proyecto es potenciar la dinamización del sector comercial en el municipio de Alcalá de la Real, en aquellos establecimientos y servicios que se han visto obligados al cierre a causa del COVID-19 y la declaración del estado de alarma y que sus actividades fueron consideradas como no esenciales, a excepción de los establecimientos del sector de la hostelería, bares, restaurantes y pubs, que este programa ha excluido como posibles beneficiarios, en la medida de que estos han sido incentivados por otras medidas municipales a lo largo de la crisis ocasionada por la pandemia, como ha sido la exoneración del pago de tasas municipales de terrazas en las dos campañas de 2020 y 2021. Esta iniciativa se caracteriza porque el Ayuntamiento de Alcalá de la Real pone a disposición de los usuarios cheques de consumo que solo pueden obtenerse acreditando una compra en cualquiera de los establecimientos comerciales del municipio que sean adheridos a esta campaña. Los cheques obtenidos deberán de ser utilizados exclusivamente en aquellos establecimientos que hayan manifestado su interés por formar parte del programa, lo que implica respetar las condiciones de participación y se les pide colaboración en la promoción y difusión de la cadena de consumo. Importante, como ya hemos remarcado, será necesaria la adhesión de los comercios o servicios para quienes deseen participar en la campaña, tanto como facilitadores de tickets para obtener los cheques como receptores de los cheques de consumo. Como también ha dicho el señor alcalde, habrá dos fases, la campaña de verano y la campaña de invierno. Por cada una de las fases se ha previsto un total de 50.000 euros en cheques de consumo y se caracteriza esta campaña por ser doblemente beneficiosa. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes. Porque obliga a una compra primera para la obtención del cheque de consumo y una compra posterior para gastarlo. Esto hará más competitivo nuestro comercio y deberá generar sinergias posteriores de fidelización en el comercio local. Paso a detallar ahora el procedimiento de obtención del cheque de consumo. Los cheques de consumo se obtienen presentando un ticket de compra obtenido en alguno de los establecimientos adheridos en la campaña en la oficina habilitada en el Paseo de los Lamos de Alcalá de la Real. El usuario debe llevar su DNI y aportará sus datos del correo electrónico y el móvil. Firmará un documento de autorización sobre protección de datos y recibirá un documento impreso numerado con código de barra y con el sello de la campaña que le habilita para poder ser canjeado en los establecimientos adheridos, presentando este cheque que se le ha facilitado en el kiosco del Paseo de los Álamos y su DNI como comprobante de seguridad por el establecimiento. Los cheques de consumo se canjearán descontando su importe de la cuenta consumida y cualquiera de los establecimientos adheridos a la campaña deberá ser superior al importe del cheque entregado. Resaltar que solo serán canjeables los cheques que se presenten por, como hemos dicho ya, empresas previamente adheridas al programa. Según el importe de los tickets originales en la oficina habilitada, el portador podrá canjearlo por los siguientes cheques de consumo. Entregando un ticket válido por un importe entre 15 euros y 29,99 euros, se obtendrá un cheque de consumo de 10 euros y el número de cheques de consumo que vamos a poner a disposición de este importe será de 1.000. Entregando un ticket válido por un importe total entre 30 euros y 59,99 euros, se obtendrá un cheque de consumo de 20 euros y el número de cheques a disposición de esta cuantía será de 502. Entregando un ticket válido por un importe de 60 a 99,99 euros, se obtendrá un cheque de consumo de 33 euros y el número de cheques por esta cuantía será de 300. Entregando un ticket válido por un importe entre 100 y 149,99 euros, se obtendrá un cheque de consumo de 50 euros y el número de cheques de 50 euros será de 201. Entregando un ticket válido por importe igual o superior a 150 euros, se obtendrá un cheque de consumo de 65 y el número de estos cheques será de 154. El máximo de bonos por DNI y día es de dos y habrá un máximo de 200 euros por persona y por campaña. Es decir, una persona puede acceder hasta 200 euros en la campaña de verano y hasta 200 euros en la campaña de invierno. Solo se entregará un cheque por ticket de compra y solo se puede canjear un cheque en cada compra. En aquellos casos, los que estuviera agotado el bono del importe que le corresponda, se entregará un solo bono de importe inmediatamente inferior. El cheque debe ser canjeado en el comercio dentro de las fechas que dure la campaña y no está permitido el fraccionamiento del precio del artículo en varios tickets. Para ser participante en esta iniciativa, el establecimiento de comercio minorista tiene que tener domicilio social o fiscal en Alcalá de la Real y adherirse a esta campaña. El establecimiento tiene que estar dado de alta en el IAE con anterioridad al inicio de la campaña. Los establecimientos incluidos son los de venta por menor del Grupo 47 del CENAE y, además, hemos incluido los centros de estética y peluquería. Hay algunas exenciones de establecimientos que no están incluidos, que paso a detallar. Son los productos de alimentación en actividades de comercio minorista, farmacias, clínicas, ópticas, productos ortopédicos, estancos, combustibles, lotería y apuestas, informática, equipos tecnológicos y de comunicaciones, alimentos para animales de compañía, restauración, bares, cafeterías y restaurantes. Son básicamente los establecimientos que fueron considerados esenciales, más los bares y restaurantes que ya han recibido otro tipo de incentivos. Sobre la fase de la campaña de atención al público, como ya ha dicho Marino, el plazo inicial de adhesión empieza el 15 de julio para comercios y servicios interesados en esta iniciativa. Pero, además, los establecimientos podrán incorporarse durante todo el periodo de funcionamiento de la campaña y será efectiva su participación una vez validados todos los trámites. La fase de obtención del cheque de consumo y su utilización será entre el periodo comprendido entre el 2 de agosto al 31 de octubre de 2021 y del 1 de diciembre al 28 de febrero de 2022. Os paso a detallar el horario que hemos puesto para el kiosco de Los Álamos. En la fase 1 de verano, del 2 de agosto al 31 de octubre de 2021, del 2 de agosto al 31 de agosto, estará abierto en horario de mañana de 11 a 13.30 horas, de lunes a sábado. El 1 de septiembre, del 1 de septiembre al 31 de octubre, como se entiende que habrá ya menos cheques de consumo, hemos hecho una disminución de horario y estará abierto en horario de mañana de 11 horas a 13.30 horas, de los martes, jueves y sábado. Del 13 de septiembre hasta el final de la campaña, estará abierto en horario de tarde desde 18 horas a 20 horas, lunes, miércoles y viernes. Y, bueno, por último, no quería darle la palabra ya a la asociación sin antes agradecer y reconocer la gran labor y trabajo que se ha realizado desde el área de comercio, con lo que le apriego a la cabeza, para que esta campaña de cheque al consumo, pues sea a día de hoy una realidad. Y paso la palabra a Juan Darío. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por haber colaborado en este caso y haber puesto un granito más en nosotros en la asociación. Y nosotros desde la asociación, más que otra cosa, lo que tenemos que decir es que las pequeñas empresas y las pymers que estáis escuchándonos, viéndonos en este momento, que sois las que tenéis que adheriros, bien, en la página guardia de comercio, que fuera de la asociación, también lo decimos, para que no sepan que no se vayan a pensar que es la asociación. No, la asociación va a llevar la gestión, pero no va a haber que llevar el tema del cheque. Y entonces, pues decirle a las pequeñas empresas ya las pymers, que lo suyo sería que se adhirieran, que con Trimar, más grandes somos, más beneficios tendremos, más movimientos tendremos y más riqueza le daremos al pueblo. Yo creo que no tenemos otra cosa más que decir. Gracias. Gracias a ti. Bueno, pues muchas gracias.